Tu rea puede hacer que te pierdas Viene un tepezo De tan Culos Creí que la reanma Estás muy caca ¿Qué quieres? Cés Oh, tú ya conoces la resta Eso Y yo que pensaba Que los de tu clase eran más civilizados ¿Quieres luchar conmigo? Pues te aseguro que sí quiero ¡Vetgar! Vas a tener que matarme ¡No! ¡No! ¡No!